hola gente cómo están espero que bien casi tío toda la mierda y volvimos sí con Twitter Rage el nivel 5 o stage 5 allround estoy un poco jodido porque de jefe hay yo es mina y encima son dos no conforme jodí noté que ya tocan a 5 segundos te ponen dos encima no 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 uy qué culo no fuera 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 pero podés ah tira el cuchillo esto es un genio ídolo un chino un chino pégale otra vida más vamos 7 minutos favoritos aguante mi número favorito uy dios no 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 empecemos no empecemos no empecemos dije me cago en el palo no ay 7 es mi número favorito ahí está como me encanta este es más largo que la mierda el nivel es mucho más largo no sé por qué no sé por qué no sé por qué ellos están tan largo uy hija de puta comela ahí está vamos 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 no sé si son policías prostitutas no la verdad ni puta idea lo que son y bueno la cosa va a ser así lo más no sé qué voy a hacer si grabar todos juntos o sea grabar no sé vamos a ir a todos los niveles y después lloviendo de a poquito o ir grabando y lloviendo si grabó y llovo tal vez que hay un pelotudo del año del siglo veinti... ole del siglo veintiuno pero quédate quieto papá ahí está comela no se muere más pero me cago no no ahi esta hijo de puta tienen 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 no, mate a los chicos, mate a los chinos, ahí esta, mate los, mate los pudo, se vuelven las ninjas portables Una policía Que carajo Morite No se muere más Que hijo de puta Morite No se muere Pero me cago en todo Morite Pasallo de mierda Mentirate No, what the fuck Me cago en todo Te podés morir Ahí está, uno menos Pero morite Vos, pedazo de teolo Ahí está Tenemos dos especiales Siete vidas Mejor no podemos ir No, otra vez no Pedazo de teolo Ahí, vida, vida, vida Sí Me cago en estos pasajos de mierda No se como pegarla Ahí está CQV No se que carajo hace El hijo de puta No lo puede agarrar Encima Me cago en todo Pega al hijo de mi Puta Ahí está Sí, jefe O sea, empezamos Vamos a grabar Siempre lo mismo Siempre lo mismo hace No hacen otra cosa No Van a comer plomo No voy a mañana Hijo de mi Puta ¿Cómo está en el barco? No sé Pero bueno Sigamos Sigamos Vamos Ahí tengo que matarla Boludo Dejarte de Joder Dejarte Puta Boludo ¿Cómo las odio? Encima en la espinal Están todos los jefes Están estas dos más jodidas Oh, me queda la borte Comela Ahí está Sí No WTF Si eso Si era la borte No O sea que no Comela No No Acá no Se atas a pende Que te quito Ay Dios Toma Puta El orto Teola Toma Les cabe Y bueno Eso fue todo Espero les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Bye Bye Chau Chau Chau